Abraham pensó justo en eso que tú me estás comentando. En estos tiempos que sigue, sigue el machismo pegando muy fuerte y seguimos viendo noticias y seguimos viendo muchas atrocidades provocadas por este machismo y por esta falsa masculinidad. Entonces también es un discurso. Yo en lo personal creo que el teatro en sus principales objetivos es ese discurso y ese impacto social en donde podamos remover un poco la conciencia, un poco las conciencias. Y precisamente es eso, al proyectar este tema, al transmitir este mensaje, pues es como creemos que podemos o que estamos aportando a este público también, hombre, que se sale pensando, que se sale, o sea, nosotros vemos, platicamos con el público y vemos también su semblante, vemos cómo salen de la sala y logramos transmitir ese mensaje del no tiene que ser así. ¿No? No tenemos que decir que somos fuertes por no atrevernos a mostrarnos tal cual somos, que no tiene nada que ver ser fuerte con no poder llorar, ¿sí? Y eso pues es el mensaje que le estamos dando a nuevas generaciones. Mis hijos no se han perdido ni una función. Ellos están ahí porque están recibiendo el mensaje y porque creemos que es la forma en que nosotros podemos y sabemos comunicarnos y podemos aportar un poquito a esta sociedad que vive estos momentos críticos. Gracias. Gracias.